identidad equivocada por vivian pérez capítulo 11 pánico en el hotel segunda parte horas después sergio llamó a la puerta les explicó que cuando llegó al vestíbulo la reportera pelirroja que había conocido antes lo ayudó a escapar llevándolo a su automóvil así que verás ella asumió que yo era hunter a cambio de su ayuda accedía a una entrevista y una cosa llevó a la otra y voy a cenar con ella esta noche wolf se burló qué estás diciendo que seguirás haciéndote pasar por hunter para tener una oportunidad con la reportera sergio eso es retorcido sergio rogó wolfie por favor entiéndelo tengo 26 años es difícil encontrar mujeres de mi edad interesadas en los cómics hunter sabes a lo que me refiero verdad hunter lo miró con lástima sé lo que quieres decir pero no es correcto mentirle a esa mujer sergio siguió suplicando por favor les prometo que le diré la verdad pero necesito un favor les importaría si ustedes dos se quedaran en esta habitación entonces melisa y yo podríamos wolf respetó qué hunter pareció aceptar la situación tal vez no sea tan mala idea yo te ayudaré sergio con una condición que sigas haciéndote pasar por mí durante la comic con maratón no estoy preparado para enfrentarme a esas lunáticas si crees que puedes mantener la farsa con ellas también adelante wolfie no tiene a nadie que la siga en el maratón yo prefiero ayudarla en la carrera sergio aceptó sin embargo se necesitaron más súplicas y argumentos más convincentes para que wolf estuviera de acuerdo con el plan en el fondo wolf sentía pena por su hermano muy pocas mujeres tolerarían a un hombre con una colección de cómics y figuras de acción que todavía viviera con sus padres aunque fuera atractivo wolfie hunter decidieron que él dormiría en el sofá y ella en la cama cuando desempacó su maleta sonrió al ver el pijama de dos piezas que su madre había empacado en secreto wolf solía dormir con camiseta y blumes pero su madre siempre insistía en que debía llevar pijama cuando viajaba por si acaso hay un incendio o un ataque terrorista no querrás correr por ahí en cueruza diría su madre esta vez los pijamas no pudieron haber sido más bienvenidos cuando wolf salió del baño ella hizo una graciosa caminata de pasarela frente a hancho con un pijama rojo con lunares negros mi madre me dio esta ropa de dormir parezco un personaje de dibujos animados hancho ya estaba en el sofá con un par de almohadas y una manta vestido con pantalones deportivos y una camiseta rápidamente hizo un dibujo de wolf en pijama muy bonito no subestimes a tu madre encuentro muy interesante su elección de colores y estampados el bostezo necesito dormir buenas noches wolf y él se dio la vuelta dándole la espalda a wolf y puso una almohada sobre su cabeza wolf se fue a la cama no supo cuánto tiempo durmió pero sintió que algo era diferente abrió los ojos flores rodeaban la habitación cientos de rosas margaritas e idiscos cubrían las sábanas blancas un hombre yacía a sus pies descansando su cuerpo sobre su brazo izquierdo como si estuviera esperando a que ella despertara su cuerpo brillaba con músculos sanos sólo tenía puesto un par de jeans con un cinturón desabrochado la cremallera estaba lo suficientemente floja como para notar que no tenía ropa interior llevaba una máscara de disfraces roja con grandes plumas sus ojos verdes brillaban a través de ella dándole la apariencia de una ave exótica el hombre se quitó la máscara tirándola de una manera divertida como diciendo sorpresa wolf y no podía creerlo ella le preguntó hunter qué está pasando por qué estás vestido así que hacen todas estas cosas aquí las traje para ti respondió él sonriéndole como si estuviera muy orgulloso de sí mismo nada tenía sentido para wolf porque me haces esto chanter sonrió porque no eres como las demás wolf trató de preguntarle algo más pero las palabras no salieron de ella él se paró se desabrochó la correa del pantalón usándolo como un látigo dibujó una x en el aire pero terminó lastimándose el pecho se recuperó rápidamente fingiendo que no tenía dolor hunter envolvió el cinturón alrededor de su cuello como si estuviera tratando de ahorcarse él le ofreció el otro extremo del cinturón no ves él le dijo soy tu esclavo wolf y pensó que hunter había perdido la cabeza debería correr y salir de esa habitación en cambio caminó hacia él ella le quitó el cinturón del cuello y lo tiró deja de hacer estas tonterías y solo bésame hunter obedeció se besaron apasionadamente la mano derecha de hunter se deslizó por los pantalones del pijama de wolfie él frotó su mano entre sus piernas una sensación placentera comenzó a remolinarse dentro de ella mareándola de buena manera le gustaba pero no lo entendía empezó a sentirse un poco asustada debería quedarse debería irse qué estaba haciendo enamorarse de hunter para qué ser la esposa perfecta como su madre y encontrar a hunter un día teniendo sexo con una de sus asistentes como lo hizo su padre no ella no necesitaba eso quería correr pero sus piernas no cooperaban sus brazos abrazaron a hunter con más fuerza me estás volviendo loca ella le susurró al oído él empujó para separarse de ella dando dos pasos hacia atrás se arrancó los jeans de su cuerpo en un solo movimiento los ojos de wolfie admiraron su asombroso cuerpo esculpido y sombría muy aceptable y abundante wolfie replicó sus movimientos arrancando el pijama de su cuerpo corrieron el uno hacia el otro cuando sus cuerpos se encontraron se mordieron besaron y lamieron los hombros el cuello y la cara mutuamente en un frenesí frenético cayeron sobre la cama todo se convirtió en un torbellino de colores formado por las flores y sus pieles entonces el mundo entero se detuvo el rostro de él estaba en contra del suyo él le sonrió jadeando ella le acarició la cara y él le besó las palmas de las manos con su cuerpo hunter se paró sus piernas wolf sintió una presión temblorosa dentro de ella un temblor pulsante que crecía y crecía de repente el sonido de pequeñas campanas la despertaron le hizo gritar en voz alta por la confusión wolf se sentó rápidamente agarró su teléfono y apagó la alarma hunter salió del baño con solo una toalla alrededor de la cintura estaba todo mojado de pies a cabeza gotas de agua le corrían por la cara y el pecho wolf volvió a gritar hunter también gritó por reflejo wolfy qué pasó por qué estás gritando se cubrió la cabeza con la colcha wolf no se atrevió a mirarlo perdona tuve una pesadilla lo escuchó decir que volvería al baño para terminar de vestirse wolf tuvo que respirar lentamente bajo las sábanas para calmarse cuando se descubrió la cara hunter había salido del baño abrochándose los pantalones esa imagen no la ayudó mucho estaba muy preocupado acababa de terminar de ducharme cuando te escuché gritar porque me haces esto pensé que había alguien más en la habitación él procedió a llenar un vaso con agua lo puso en la mesita de noche a su lado derecho acercó una silla y se sentó cerca de ella ¿con qué soñaste? no quiero hablar de eso la voz de wolf sonaba grave wolfy estás temblando te ves pálida los sueños sueños son si hablas de ellos se desvanecerán confía en mí he sido entrenado por expertas en interpretación de sueños wolf le dio una sonrisa nerviosa expertas tu mamá tus tías y mi mamá cada vez que tenía una pesadilla mi madre me hacía hablar de ello y por lo general me hacía sentir mejor wolf no quería hablar de su sueño especialmente con hunter sin amargo él parecía genuinamente preocupado decidió tergiversar un poco la verdad soñé con un desconocido una persona con una máscara me ató las manos y me llevó a un sitio extraño intenté correr pero esa persona era más fuerte yo le dije ¿por qué me haces esto? entonces ese hombre me miró y a través de la máscara pude ver esos ojos raros y y él me respondió porque no eres como las demás entonces sonó la alarma de mi teléfono y grité hunter permaneció en silencio por un rato ya veo discúlpame un minuto él fue al baño y cerró la puerta wolfy lo escuchó patear algo tal vez un bote de basura esos malditos idiotas si los vuelvo a ver los mataré a los dos pasar tanto tiempo con la familia gonzález produjo un efecto inusual en hunter hacer amenazas de muerte cuando estaba enojado chante regresó se sentó en la silla junto a ella su voz sonaba un poco triste creo que el sueño tiene dos posibles significados el primero es que estás nerviosa por la carrera de mañana el segundo es hunter hizo una pausa parecía contener algo de ira que leandro y gary te dieron un susto muy grande produciéndote una pesadilla wolf tomó un gran sorbo de agua por qué por qué dices eso piensa en las similitudes un extraño te secuestra en un sueño leandro trató de llevarte a su auto no sabes cuáles eran sus intenciones estás atada y vulnerable en el sueño no tienes control sobre la situación si leandro hubiera logrado ponerte en su coche habrías quedado atrapada hunter se sentó en la cama él le dio un abrazo y un beso en la cabeza pero se acabó eso fue sólo un sueño estás a salvo wolf se estremeció por un segundo cuando la abrazó pero ella no intentó romper el abrazo se sentía perfecto estar rodeada por sus brazos él olía también wolf suspiró suena como dos posibles explicaciones gracias hunter le guiñó un ojo te lo dije soy bueno en esto voy a buscar algo para el desayuno estarás bien sola wolf asintió tan pronto como él se fue agarró su teléfono para llamar a el sueño perdona por llamar tan temprano está bien la tía odalis necesita ayuda extra en el restaurante la estoy esperando que pasa suena salterada wolf caminaba ansiosamente por la habitación mientras ella le contaba a cleo sobre el sueño y todo lo que había sucedido días antes en el estacionamiento de la universidad cleo dijo wolf fue sólo un sueño pero por qué con hunter porque te sientes atraída a él respondió cleo como si fuera una respuesta obvia no no lo estoy wolf protestó cleo le dijo wolfie un simple beso en la mejilla te hizo sentir que te ibas a derretir nunca te has sentido así antes wolf se sentó ella estaba confundida no tal vez no sé la voz de su hermana sonaba comprensiva es normal sentirse atraída por él hunter es guapo y amable entiendo que tenerlo cerca después de un sueño como ese es difícil especialmente cuando todavía le gustas a él no eso no es cierto la corrigió wolf él es sólo mi amigo oyó a cleo suspirar de frustración su reacción le dio dudas wolfie se preguntó si hunter todavía estaba interesado en ella pero ella no lo sabía o no quería saberlo después de un par de minutos cleo dijo cariñosamente oh wolfie no estoy diciendo que debas tener una relación con él sólo necesitas aceptar que la atracción es normal y ser consciente de ello su hermana hizo una pausa por otro lado tarde o temprano deberías darle una oportunidad a alguien wolf se quejó oh cleo no estás ayudando fin del capítulo 11 segunda parte well no sí no 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 Gracias.